Saludos amigos de Talento Real, Wilfredo Cubaro nuevamente compartiendo con todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por la sintonía, recuerda suscribirte a nuestro canal, le da like, le da share, lo comparte con tus amistades. Bueno, Walter Hodge está de regreso a Puerto Rico, distinguido, ¿cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro compartir contigo. Tuviste como que un viaje más rápido de lo que todo el mundo anticipaba. Llegaste pronto, cuéntame, ¿a qué se debió esa llegada? Mira, siempre ansioso de estar en Puerto Rico, obviamente, y de empezar desde el principio. Tenía unos compromisos allá en Egipto, no pudimos llegar a un acuerdo de lo que estaba pasando. Hay una cuestión que está pasando en el país con recibir dólares y se le hace un poquito difícil al equipo conseguir los dólares o llegamos a un acuerdo que me dejaran ir temprano y empezar aquí desde el principio. Qué bien, qué bien. Yo sé que a ti te gusta estar aquí, sé que es el lugar donde deseas estar y debe ser difícil querer cumplir con tu compromiso, pero pues tu isla te está llamando, tu equipo te va, sé que hace mucho tiempo que no voy a ir a tus nenes también. Eso debe ser importante. Seis meses, 6 meses. 6 meses hablando por FaceTime y todas esas cosas. Ya es tiempo de venir y verlo. Ya vienen los cumpleaños también. Yo quería estar aquí desde el principio para estar en sus cumpleaños y disfrutármelo. Qué bien. Háblame del proceso de trasladarte hasta Puerto Rico porque son un montón de horas y tú llegaste directo a la cancha prácticamente. Pues mira, sí, cogí un día más como de descanso, de no practicar y empezar a adaptar el cuerpo, pero ya tú sabes que la vena pica y se hace un poco difícil. Ya no son 25, 26 años que llegabas y ya podías montarte del avión a la cancha. Ahora es que se tarda un poco. El proceso es como dos semanas para adaptarme otra vez a la hora, pero ya estamos cayendo. Llevas aproximadamente como 5 o 6 días, ¿verdad? 5 días, 5 días. Pero todavía 5 o 6 días no te sientes ready. No, todavía no. Todavía no. Todavía me levanto a las 2 de la mañana, me como algo, me acuesto otra vez. Hoy pude dormir un poquito más. Me levanté creo que a las 10 de la mañana, pero todos los días me estaré levantando a las 7 o a las 2 de la mañana. Y en la cancha, ¿eso se traduce en más cansancio aún o no? No es cansancio, es sueño. Es sueño. Es sueño, sabe. El cuerpo ya está en un... Por ejemplo, el otro día jugué y me sentía que estaba en el espacio, pero tengo que hacerlo también pues para que el cuerpo se adapte a lo que estamos haciendo aquí. Va a ir cayendo en tiempo. Sí, ya a las 6 y media de la tarde ya tengo sueño, ¿sabes? Ya tengo sueño que son las 12, 12 y media de allá de Egipto. De Egipto. Bueno, ¿qué se puede esperar de Walter Hodge este año? Porque leí en un artículo que te hizo el compañero Pachi Jodríguez que estabas como que en otra actitud. Estabas como que más tranquilo o quizás no, como dicen por ahí, roncando tanto, pero ¿cuál es el Walter que se va a encontrar este año en el BCN? Mira, más tranquilo, más relax. Disfrutarme el juego, disfrutarme lo que está pasando. He visto la pretemporada de los muchachos y los juegos y de la forma que estamos jugando y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien. Creo que es una nueva adaptación para todos. Es una cosa nueva, dueños nuevos, coaching nuevos. Queremos empezar fresh desde el principio sin tener que estar peleando tanto porque aquí se exige ganar y se exige ganar y eso es lo que nosotros sabemos hacer. Llevamos 7, 8 años en eso, peleando para ganar y ahora pues obviamente son las mismas expectativas, pero algo diferente para llevar un mensaje diferente. Pero Juan, desde tu punto de vista, ¿cuán difícil es eso? Eso de pelear para ganar porque tú quieres ser el mejor, tú siempre quieres distinguirte, quieres ser campeón, pero eso tiene que ser cansón y tiene que ser retante desde el punto de vista de un competidor. No, sí, eso es el día a día de nosotros. Yo a cualquier sitio que voy voy a ganar. Por eso es que creo que mi carrera ha sido tan buena, porque yo peleo para ganar, no importa donde esté. Pero nada, cambiamos un poquito la mentalidad y sabemos que vamos a pelear para ganar, pero lo vamos a hacer diferente. Qué bien. Háblame de un poco de ese proceso de adaptación a la nueva gerencia. ¿Cómo te enteras de que José Manuel Baeza es el nuevo dueño? ¿Cómo te enteras que Tony Ruiz es el nuevo dirigente? ¿Cómo compartiste con ellos? Sé que por FaceTime, obviamente, pero... Pues mira, obviamente en el proceso estábamos hablando hasta con los dueños viejos, con Fravian, me enteré que Baeza iba a comprar el equipo y por García que íbamos a firmar a Tony Ruiz, pero súper contento de la adaptación, como nos han tratado hasta ahora. Creo que todos los muchachos están súper contentos con lo que está pasando ahora mismo y la idea es que Arecibo siga en el tope y sigamos haciendo y ganando campeonato. Vi cómo Baeza te saludó los otros días, no sé si fue el sábado o el viernes, la primera vez que te vi, pero vi que fue bien jovial contigo, fue donde ti, te miró, te saludó, o sea, compartió un momento íntimo contigo, chévere. ¿Qué te pareció? Mira, lo respeto muchísimo lo que él está haciendo, sabe, algo que esto es un trabajo canzón y tú lo sabes, está Don Luis, tuvo Fravian y esto es un trabajo que es para respetar y, sabe, subió de su casa, estaba ya en su casa con sus hijos y se enteró que venía a practicar y vino porque sabe el compromiso que tenemos con el equipo, yo, sabe, por este equipo hago lo que sea y por eso estoy aquí desde el primer día y nada, bien contento con lo que está haciendo y lo respeto mucho. Yo sé que conoces a Tony Ruiz hace muchos años, pero no es lo mismo conocerlo que tenerlo ya todos los días en cancha. ¿Cómo ha sido tu adaptación con él y ese proceso de aprendizaje de lo que están haciendo en cancha? Pues mira, súper cool, nuevo sistema, aprendiendo todos los días más, creo que Tony sabe que el equipo es de nosotros, como dice él, y él es una ayuda idónea, como dice, pero todo el mundo lo respeta, todo el mundo está contento con lo que está haciendo y seguimos trabajando día a día. Háblame de lo que has visto, ya Aaron Harrison está con ustedes, París Base está por llegar también, pero ¿qué se puede esperar de esa pareja en cancha junto a ti? Pues mira, no se sabe hasta que lleguen, no se sabe hasta que lleguen, pero creo que los muchachos vinieron que lo mejoraron. ¿Lo que has visto de Harrison entonces? Me encantó, me encanta de la forma que juega, creo que todo el mundo está buscando diferentes maneras de cómo anotar, sabemos que podemos anotar, pero nos estamos ayudando en defensa. Jonathan está haciendo un gran trabajo en los rebotes con Collier, creo que este año nos vamos a ver bien diferentes, es una plantilla bien diferente a lo que estamos acostumbrados, con el ONU en el centro todo el tiempo, pero me gusta lo que estoy viendo y estoy bien contento. Qué bien, y pienso que la liga está mucho más competitiva, ¿qué te parece la cantidad de nombres de ex NBA y tantos puntos? Porque siempre han venido, pero la gran cantidad que hay ahora, eso como que no es normal, ¿qué te parece eso? Pues mira, bien contento con eso también porque le da un prestigio a la liga, es NBA jugando aquí en Puerto Rico, da a entender que la liga de nosotros es una de las mejores del Caribe y si no es una de las mejores en el mundo. Bien contento con lo que está pasando y sé que los dueños nuevos están metiendo el dinero y están metiendo todo en el show para que sea una buena liga. ¿La rivalidad con Bayamón quedó atrás o sigue estando ahí eso? Pues mira, eso lo hicimos nosotros, eso lo hice yo, eso lo creí yo, eso se acabó ya, yo no creo que tengamos que hablar más de ese tema, no llegamos el año pasado a la final, ni ellos el año antes, para mí yo estoy enfocado en jugar básquetbol y disfrutarme el juego, al final del día esa rebelde la he creado yo y la acabo yo. ¿Ves a los capitanes en la final nuevamente? Pues mira, nosotros vamos a trabajar para eso, eso es lo que se trabaja aquí, llegar a la final, si podemos llegarlo lo vamos a hacer, si no pues seguimos trabajando, pero al final del día nosotros trabajamos aquí para llegar a la final. Qué bien, sé que el premio MVP es un premio individual, sé que tú trabajas para el campeonato, pero ¿estás defendiendo eso? ¿lo tienes en tu mente? ¿es algo que no lo piensas? Es que eso yo nunca lo he pensado, los años que lo he ganado pues me lo gané y ya, yo nunca juego para MVP, yo nunca juego para ser el líder de anotaciones ni el líder de asistencia, yo lo que llego a la cancha a jugar y a dar lo máximo de mí para mi equipo, yo no tengo eso en mente, pero me encantaría que David fuera el MVP de este año. De hecho, David está teniendo un inicio de temporada bueno, se ve en una excelente condición física, está bien fuerte, sí, peleando, lo cortaron anteriormente, está bien fuerte, pero eso me gustaría, me encantaría eso. Qué bien, para terminar, sé que tú habías solicitado jugar por Puerto Rico 3x3, te lo denegaron, ¿qué significó eso para ti? ¿Quedó ahí? Este, no sé qué se vaya, no sé qué vaya a pasar con eso, creo que me lo denegaron, me encantaría pues apelarlo y seguir peleando, pero si ellos piensan que no es justo para las Islas Vírgenes, obviamente las Islas Vírgenes me dió el permiso, enviaron una carta muy bonita también, al igual que la mía, pero si no se puede dar pues, claro, intenté por lo menos. ¿Un mensaje final para la fanática? Pues mira a los fanáticos que sigan apoyándonos, quiero ver esta cancha llena, vamos a seguir trabajando para un campeonato. De Walter Rocha aquí en Talento Real, quédate ahí que nosotros tenemos más contenido para ti, gracias.